De oxígeno, no te importa el oxígeno porque hay suficiente oxígeno para producir 6 moles. Las moles de hierro para producir 6 moles de óxido férrico. Tienes a la pregunta y tienes el dato. Por cierto, he subido videitos en la página, en el grupo de Facebook. Me imagino que ya los has checado. Hay que revisarlos siempre. Entonces, ahí está. Te piden moles de hierro y te dan como dato los moles de óxido férrico. Te vas a concentrar entonces en la pregunta y en el dato. Este de aquí no te interesa. No me importa. Entonces, tengo la pregunta y tengo el dato. Ahora, voy a poner esto, que no debería ponerlo. No debería ponerlo porque tú ya sabes, pero igual lo voy a poner. Si leemos esto, la ecuación te da esta información. 4 moles de hierro reacciona y me dan 2 moles de óxido férrico. Sí, ahí lo tienes. Ahora, fíjate que la pregunta es moles y acá estequiométricamente también tienes moles. El dato también son moles y aquí según la ecuación también están como moles. No tienes que cambiarlo a masa, déjalo así, como moles. Y lo voy a hacer primero por regla de 3, ¿ok? Lo voy a hacer primero por regla de 3, que es lo que es sencillo. La ecuación, ¿qué te está diciendo? Cada 4 moles de hierro me dan 2 moles de óxido férrico. Esa es la información que te da la ecuación química. Ahora vamos a la pregunta. Para producir 6 moles de óxido férrico, ¿cuántas moles de hierro necesitaré? Esa es la pregunta. Eso es todo, es una regla de 3 sencilla, simple. Por ejemplo, operas y haces tu regla de 3 y por aspa X me da 12 moles de hierro. Vas a tus clavecitas y marcas casita. Entonces la respuesta era casita. ¿Dónde está el error, Kiarita? ¿Qué pasó? Ah, ok, balanceaste mal. Ok, muy bien, Carlitos. La ley de Proust. Perfecto. Ahora, ¿cómo hubiera sido esto si yo hubiera hecho por factor unitario? Simple, mira. Con factor unitario es igual. No te compliques la vida. No te compliques la vida. ¿Cómo se hubiera hecho con factor unitario? Se copia el dato. Muy bien, copio el dato. ¿Qué cosa tengo? 6 moles de óxido férrico. Ese es el dato. ¿Y qué hacíamos en factor unitario? Le vamos a multiplicar por un factor unitario que se saca poniendo lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero arriba, lo que tengo abajo. ¿Qué cosa quiero? Moles de hierro. ¿Y qué cosa tengo como dato? Moles de óxido férrico. Quiero moles de hierro y tengo como dato moles de óxido férrico. ¿Cuál es la relación entre ellos dos? ¿De dónde está? Obviamente aquí deberíamos haber hecho un triangulito. Pero lo voy a hacer sin el triangulito. ¿De dónde sale esta información para el factor unitario? De la ecuación. ¿Qué te dice la ecuación? Que 4 de L equivalen a 2 de L. Este es un factor unitario. Mira, con 4 de L puedo producir 2 de L. 4 de L equivalen a 2 de L. Como decía mi amigo Carlitos, la ley de Proust. Entonces, ¿qué cosa quiero? Quiero moles de hierro. 4 moles de hierro se producen, perdón, reaccionan y me producen 2 moles y me producen 2 moles de óxido férrico. Si simplificas moles de óxido férrico con moles de óxido férrico, mitad 1, mitad 2, 6 por 2, 12. Entonces, ¿cuánto necesitabas? 12 moles de átomos de hierro. ¿Sale 12? Sale 12. Es exactamente lo mismo. Si te das cuenta, acá también has hecho eso. ¿Por qué? ¿Qué cosas has hecho acá? Has multiplicado en aspa. 4 moles de hierro por 6 moles de óxido férrico. Todo dividido entre, recuerda que es en aspa, 2 moles de óxido férrico. Y es lo mismo, mira. Es lo mismo, es igualito. Simplificas moles de óxido férrico con moles de óxido férrico, mitad 1, mitad 2, mitad 2, 6 por 2, 12. Esto, en realidad la operación que haces es esta de acá, es lo mismo que está acá. Solo que acá no lo pongo como regla de 3, sino le pongo de frente. Mira que aquí he tenido que hacer una regla de 3, aquí lo hago de frente en la operación. De manera formal, con regla de 3. Pero es lo mismo en realidad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto ya no corresponde a esta semana. Porque necesito que te des cuenta de algo. Estoy para resolver este problema que era muy sencillo. Estoy usando el... En lo que te voy a enseñar ahora. Ahora, en lo que te voy a enseñar ahora, no voy a usar eso. Voy a hacer otra cosa. Antes de poder hacer la operación simple, los problemas te van a subir un poco de nivel. Y te van a decir... Te van a dar la información de dos de las sustancias. Aquí me han dado solamente una. ¿Verdad? Y me daban una información y me daban una pregunta. En reactivo limitante te van a dar más información que no vas a necesitar. Para marearte. ¿Cuál es el truquito aquí? Saber con quién trabaja. Bienvenido entonces a la segunda parte. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Primera pregunta. Para que me entiendas. ¿Ok? Para que me entiendas. Oye. Ponte que somos un grupo de personas. ¿Ok? Somos... 12 personas. ¿Sí? Somos 12 personas encerradas en un cuarto. ¿Está bien? Imagínate, ¿ya? Imagínate lo que te voy a contar. Somos 12 personas encerradas en un cuarto. Todos desnudos. ¿Ok? Las 12 personas estamos desnudas en un cuarto. No vayas a pensar malas. Nos hacen fero. ¿Ok? Entonces, necesitamos salir. Necesitamos salir a pasear. No podemos estar encerrados. Bueno, ya la cuarentena se ha levantado. Ya. No voy a poner a pasear. Vamos a ir a la calle. Simplemente a la calle. Necesitamos hacer algo en la calle. Pero somos 12 personas desnuditas. Somos 12 personas desnuditas. Y en el armario, en el ropero, en donde guardes tu ropa, hay... Escúchame. Hay... 12 polos. Hay 10 pantalones. Y hay... 16 correas. 12 polos. 10 pantalones. Y 16 correas. Criatura de Dios. ¿Podrán salir todas las personas a la calle? Recuerda que están sin ropa. ¿Podrán salir las 12 personas a la calle sin la necesidad de que los hilden de loquito? Oye, mira ese loquito cómo están andando sin ropa. No. ¿Por qué no pueden salir todos a la calle? Faltan pantalones, profe. Porque faltan pantalones. Una de estas tres cosas limita, limita, limita. Mira lo que te estoy diciendo. El hecho de que estas dos personas puedan salir. Entonces, la ecuación sería más o menos así. Personas desnudas, más polos, más pantalones, más correas. Me deben dar personas vestidas. Estoy inventando una ecuación. No es una ecuación química, obviamente. Pero quiero que entiendas esto. Mira. Los ingredientes, entre comillas, para que puedan las personas estar vestidas, los implementos son polo, pantalón, correa, y encima las personas desnudas. Nosotros quisiéramos que las doce personas salgan a la calle. Pero cuando se empiezan a vestir, se van a dar cuenta de que los polos alcanzan exactamente. O sea, todos van a tener un polo. Pero hay solamente 10 pantalones. O sea, solamente 10 personas pueden tener polo y pantalón. Correa. ¿Habrá correas suficientes para todos? Sí hay. Todas las personas pueden tener polo. Todas las personas podrían tener correa, pero no puedes tener correa si no tienes antes un pantalón. Entonces, aquí algo está limitando el hecho de que las doce personas se vistan. ¿Quién sería el que limita el pantalón? Por culpa del pantalón, no van a salir todas las personas. No van a salir todas las personas. Ahora, a ver aquí. Es tu cumpleaños, ¿ok? Es tu cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Y has hecho una reu en tu casa. Una reu tranquila, obviamente, porque tú eres un bebé. No estás, tú no te portas mal. Tú eres un bebé todavía. Y en esa reu se van a, van a servirse gelatinitas, ¿ok? Como todo niño bueno debe ser. Como todo niño bueno. Y además, vas a preparar sándwich. ¿Ok? Vas a preparar sándwich para tus invitados. Vas a tener veinte invitados. ¿Ok? Hay veinte personas. Son veinte invitados. Además, vas a preparar sándwich. Pero la receta de Don Pedrito, que tú has encontrado en la internet. Aperante, está mal escrito. La receta de Don Pedrito. Te dice que el sándwich debe tener pan, debe tener huevito, y debe tener dos hojas de lechuga. ¿Ok? Dos hojas de lechuga. Si no tiene estos ingredientes, no es sándwich. Entonces, mi reacción química, entre comillas, será pan, más huevo, más dos hojas de lechuga. Eso me da el sándwich. ¿Sí? No estoy emocionado. Te vas a ir a preparar tu sándwich para invitar a tus invitados, para darle a tus invitados. Pero cuando vayas a la cocina, abras la cena, o lo que tengas ahí, te vas a dar cuenta que tienes 20 panes, perfecto, me alcanza. Tienes 20 huevos, oye, qué bien, los huevos me alcanzan también. Y tienes, se me ocurre, 12 hojas de lechuga. Cuando tú empieces a preparar, pones pan, huevo, dos lechugas, pan, huevo, dos lechugas, pan, huevo, dos lechugas, y así. Hasta que en algún momento te vas a dar cuenta de que uno de ellos se va a acabar primero. ¿Cuál se va a acabar primero? La lechuga. La lechuga. ¿En qué pan se te cava tu lechuga? En seis. En el sexto pan. En el sexto pan ya no tienes lechuga. Y a los invitados no los puedes maltratar. No tienes, no puedes darle un sándwich incompleto. O sea, de tus 20 invitados, ¿cuántos se van a quedar con hambre? ¿Cuántos no van a poder tener su sándwich? Catorce. 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 ¿Ok? Entonces, uno de estos ingredientes se va a acabar primero. Y cuando este ingrediente se acabe, se acaba la preparación de panes, porque ya no puedes preparar más panes. Ya no puedes preparar más panes si no tienes este ingrediente. ¿Esto qué significa? Que una reacción química te van a dar para fastidiarte nada más, porque a la gente le gusta fastidiar o cualquier cosa, cuando a ti te den problemas y te quieran fastidiar, te van a dar varios reactivos al mismo tiempo. Y tú tienes que descubrir cuál es ese que se va a acabar primero, porque cuando ese reactivo se acabe primero, se acabó la fiesta, se acabó todo. Si es que acá la lechuga se acaba primero y obviamente se va a acabar en el sexto pan, ya no va a haber un séptimo. Ahí muere la preparación de panes. Ahí acaba la preparación de panes. La preparación de panes, haciendo una analogía, es la reacción. Entonces, si uno de los reactivos se acaba, podrán abrir muchos de los otros. Por ejemplo, acá va a sobrar bastante pan y bastante huevo. Va a haber sobrantes, va a haber un exceso de panes y un exceso de huevos. ¿Cuánto te va a sobrar? ¿Cuántos panes te sobran y cuántos huevos te sobran? Bien, Carlitos, bien. Si vas a preparar solamente seis sándwiches y querías y tenías 20 de él y 20 de él, te van a sobrar 14 huevos y 14 panes. A eso les vamos a llamar reactivo en exceso. Pero no me importa mucho el exceso. ¿Qué cosa es lo que más me importa? El reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Es el que se acaba. Se acaba tu lechuga y ya no puedes seguir preparando más panes. Se acabó la preparación de panes. Se acabó la preparación de sándwich. Ya no puedes seguir preparando. Entonces, los reactivos, los ingredientes, los insumos que te den, no te van a decir cuál es el que se va a acabar primero. Entonces, tú tienes que descubrir. Entonces, hoy te voy a enseñar a descubrir quién es el reactivo limitante. Una vez que lo descubres, lo trabajas como si fuera una reacción normal, como acabamos de hacer por acá. Pero antes, tienes que descubrir quién es el reactivo limitante. Ese es el adicional que vamos a ver el día de hoy. Es un poquito lo diferente comparado con la semana pasada. Entonces, quiero, para ya borrar esto, que entiendas lo siguiente. Una reacción química va a haber sustancias que van a reaccionar, así como los panes, huevos y lechugas. Pero, una de ellas siempre se va, bueno, no siempre, ojo, aquí me corrijo, puede ser que no se acaben, no se acabe uno de ellos solamente. Puede ser que se acaben todos al mismo tiempo. Por ejemplo, si no tuvieras, si tuvieras 40 hojas de lechuga, ¿qué pasa si tienes 40 hojas de lechuga? ¿Habrá reactivo limitante? ¿Uno de ellos limitará la reacción o todos se van a consumir exactamente igual? Todos se consumen igualito. O sea, acá no va a haber reactivo limitante. No en todas las reacciones hay reactivo limitante. Ten cuidado. No en todas. Tú tienes que descubrir. No te van a decir. Tú tienes que descubrir. En mi ejemplo, acá, hay 20 panes, hay 20 huevos y 40 lechugas. Entonces, tranquilamente preparo todos mis panes. No hay problema. Pero si en vez de 40 le pones 12, la lechuga se acaba rapidito y ya no puedes ir preparando sándwich. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver el día de hoy. Obviamente, no con panes. Sorry que te esté hablando esto. Seguramente que estás en pleno desayuno. Provecho con tu desayuno. Aliméntate bien, criatura. Aliméntate bien. Recuerda que la alimentación es básica. Tú que estás en crecimiento, eres un baby, todavía peor. Ah, bueno. No necesariamente pan, pues, mamá. No necesariamente pan. Es comer cualquier cosita. Comer cualquier cosita que dueñas por ahí. Si no te gusta el pan, no hay problema. Bien. Entonces, bienvenido a esta parte. Vamos a hablar de el reactivo limitante y reactivo en exceso. Espero que hayas entendido el ejemplo. Reactivo limitante. En las reacciones, muchas veces por fastidiar, nos van a dar varios reactivos y no nos van a decir cuál es cuál. Entonces, tú lo vas a descubrir. Características del reactivo limitante. El reactivo limitante es el que se acaba completamente. Característica, entonces, se consume en su totalidad. Toditito se acaba. Se consume completamente en la reacción. Se consume completamente en la reacción. Sí. Se consume completamente. Ahora, ¿qué otra característica tiene? Este se llama limitante porque limita la reacción, condiciona la reacción. Si él se acaba, se acaba todo. Se consume todo el reactivo limitante, así como las lechugas. Se acabaron mis lechugas, ya no puedo seguir produciendo sándwich. Se acaba el reactivo limitante, la reacción se detiene, ya no avanza la reacción, ya no continúa la reacción. Por eso se llama limitante. Limita la reacción, condiciona la reacción. Se acaba él, se acaba todo. Esa es su característica principal. Ojo, que se quede en tu cabecita. Se acaba, se tiene que acabar completamente, si no, no se llamaría limitante. ¿Ok? Ese es el reactivo limitante. Y cuando trabajemos en problemas, vamos a trabajar generalmente con él. No trabajamos con el reactivo en exceso, a no ser que el problema nos pregunten sobre el reactivo en exceso. Normalmente se trabaja con él. ¿Cómo que se trabaja con él? Acá, pues, lo que hemos hecho, estequiométricamente. ¿Qué hemos hecho? Hemos relacionado él con él. En los problemas de estequiometría, ya no me van a dar solamente uno y otro, me van a dar tres, o de repente hasta más. Tú tienes que escoger con cuál de ellos trabajan. Vas a acostumbrarte entonces a reconocer. Pero, así como hay un reactivo limitante, también hay un reactivo en exceso. Es el que se va a quedar, ¿no? Es el que sobra. Por ejemplo, en mi preparación de sándwich, ¿qué cosa sobró? ¿Qué cosa estaba en exceso? ¿Qué cosas estaba sobrando? ¿Qué sobró? Pan y huevo. El pan y el huevo. Sobraron 14 panes y 14 huevos. Están en exceso. Es el reactivo que sobra entonces. No se consume completamente. El reactivo en exceso no se consume. Habla bien. Espérame. No tengo mi imagen. No sé. ¿Por qué es que no me encuentro? Acá estoy. Ahora sí. No se consume completamente. ¿Por qué es que no me encuentro? Vamos a hacer un ejemplito chiquitín. Rapidito nomás. Ejemplito rápido. Y empezamos a resolver los problemas. Ejemplito rápido. Mira este ejemplito, ¿ya? ¿Por qué? Se combinan. Mira. Se combinan. Se pone con negichi. Se combinan. Voy a trabajar primero con moles, que es lo más fácil, pero también lo puedo hacer en masa. Por si acaso. Se combinan 16 moles de hidrógeno. Y 12 moles de oxígeno, según esta reacción. Ahorita te pongo la reacción, relajado. Te pongo tu reacción ahorita. Déjame activar esto. Se combinan 16 moles de hidrógeno con 12 moles de oxígeno para obtener agua. La pregunta es, ¿cuántos? ¿Te parece si le subo un poco el level, cuántos gramos de agua, ok? ¿Cuántos gramos? Mira que estoy cambiando, ¿ah? Te estoy hablando de gramos. ¿Cuántos gramos de agua se produce? ¿Qué hacías tú normalmente? Identificas la pregunta. Moles de hierro. Identificas el dato. Acá, ¿cuál es la pregunta? Los gramos de agua. La masa de agua. ¿Cuántos gramos de agua? Esa es la pregunta. Pero si te vas a los datos, hay dos datos. 16 de hidrógeno y 12 de oxígeno. Tú ya te mareaste porque no puedes trabajar con cualquiera. Acá sí, me damos uno y uno. Acá no. Están dando los dos. ¿Según qué reacción? Según esta reacción. Según esta reacción, hidrógeno más oxígeno me da agüita. Y esto. Te están hablando, básicamente la pregunta es por el agua, por la masa de agua, gramos de agua. Pero te dicen que hay 16 moles de hidrógeno y 12 moles de oxígeno. Entonces, ¿cómo reconocer que un problema es de reactivo limitante cuando ya te dan más información de la que tú necesitas? ¿Para qué quiero los dos? ¿Con uno es suficiente? Ahora la pregunta es por el agua, ¿no sabes? Entonces, te cuento. Tienes que descubrir quién es el reactivo limitante. ¿Y en qué te vas a basar para descubrirlo? En esta información, el reactivo limitante se consume completamente. Te voy a enseñar dos maneras para descubrirlo. Dímelo. 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 ¿Qué pasó? Continúe, por favor. ¿Qué fue eso, criatura? Me asusté. Por favor, tu bendición. Criatura. ¿Qué es lo primero que hace un niño normal cuando desarrolla este problema? No convulsiones, por favor. ¿Qué hago, qué hago? Balanceo. Balanceo. Entonces, acá será dos y acá será dos. No te olvides que tiene que esperar balanceo, sino no funciona. Si no, no funciona. Entonces, hacemos lo siguiente. Descubriendo al limitante. Está escondido el limitante. Está escondido, está oculto. Vamos a descubrir. Pero lo vamos a descubrir juntos. No te voy a dejar solito en esta experiencia. Lo hacemos juntos. Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Primero, ten en cuenta lo siguiente. Acá te están hablando de moles y acá también de moles. Moles de ellos dos. Pero acá te están hablando de masa de agua. Así que, ojo con esto. El agua te la están pidiendo en grafos. ¿Sí? Por ahí, ten cuidado con eso. Pero primero vamos a descubrir al reactivo limitante. Entonces, la manera práctica, la manera fácil, la manera sencilla es hacer lo siguiente. Tienes hidrógeno y oxígeno. Entonces, colocas acá hidrógeno y colocas acá oxígeno. Vas a hacer una división. Atento, atento a lo que te voy a decir. Atento, no te vayas a perder porque, te lo digo porque yo me perdí también. Cuando estaba en la academia y mi profe explicó esto, no sé, estaba pensando en mi crash. O por ahí vi una mosca y me distraje viendo si era macho o hembra. No lo sé, te juro que no lo sé, pero yo me perdí en esta parte. No lo aprendí bien. Entonces, tuve que hacer otra cosa. Yo cuando postulé no sabía esto, por ejemplo. Yo lo repasé de nuevo en la universidad. Pero cuando postulé, ni idea de qué era esto. Yo hacía de otra manera. También te voy a enseñar la otra manera por si te olvidas de esto. Tranquilo. ¿Qué cosa vas a hacer en esta partecita? No, no, no. ¿Cuál llorar? No, ¿cómo que llorar? Mira, vas a hacer lo siguiente. Vas a colocar la información que te dan, obviamente, en las unidades respectivas. 16 moles de hidrógeno es el dato. Ok, pones 16. Y 12 del oxígeno. Ok, pones 12 del oxígeno. Y lo vas a dividir, lo vas a dividir entre la información que te da la ecuación. Fíjate que esta ecuación, ¿qué te está diciendo? Que hay dos moles de hidrógeno, reaccionan con una mol de oxígeno para darme dos moles de agua. Entonces, como aquí estás trabajando en moles y en moles, estos también los dejas en moles. No se te vaya a ocurrir, ojo, poner acá en 16, o mejor dicho, acá tener un dato de masa y dividirlo entre el dato de moles. Tienen que estar en las mismas unidades. Si de acá estuviera masa, esto hay que llevarlo a masa. Si acá estuviera en moles, esto tiene que estar en moles. Y acá abajo vas a colocar la información que te da la ecuación. Dos moles de hidrógeno. Dos moles de hidrógeno. Del oxígeno, ¿cuántos? Uno. Uno. Haces esa división y te quedas con el menor valor. Entonces, ¿cuál es el menor valor de esa división? Antes de hacer la división voy a colocar lo que estoy poniendo. Esto es, esta información, ojo, es según el problema. Es dato del problema. Esta información, la que está arribita, es el dato. ¿Cuál es el problema? Y la información que está abajito, es ¿qué cosa? Lo que sale de la ecuación. Sí, mejor lo pongo, no vaya a ser que no. Pero recuerda que tienen que estar en las mismas unidades. Mol arriba, entonces debe ser mol abajo. ¿Ok? Y ya está. Ahora, igual aquí, ¿ah? Esto aplica también para él, por ejemplo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Cuando tú los dividas, te vas a quedar con la menor división. ¿Cuál es la menor división? Esta de acá. Entonces, como ella es la menor división, como 16 entre 2, es menor que 2 entre 1, te quedas con él y acabas de descubrir que él es el reactivo limitado. Simple y sencillo. Facilísimo. Entonces, como es el menor valor. Entonces, el hidrógeno es el reactivo limitante. Uy, acabo de pasar la publicidad. Tanda publicitaria. Criatura, esto tiene que quedar claro. Te repito, cuando a mí me enseñó mi profesor esto, yo me distraje y no lo entendí. Por eso te estoy diciendo que te concentres en esta parte porque puede ser que no lo hayas entendido. Entonces, fíjate que hice, ¿ah? El dato del problema, los he copiado, 16 y 12, y luego los he dividido entre la información que me da la ecuación. Dos acá para el hidrógeno y uno acá para el oxígeno. Y ahí descubro cuál es el que se va a acabar primero. Y cuando él se acabe primero, con él te quedas. ¿Se entiende lo que acabo de decirte? No, 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 Mayurín. Por eso te decía, acabes entre moles porque el dato también está en moles. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dado información de masa? Ahora estos los tengo que también llevar a masa. No puedo dividir masa entre moles. Tienen que ser en las mismas unidades. Muy buena pregunta, amiga Debbie. Como repetía, como decía amigo Adonis, peso molar lo vas a usar si es que te dan datos de masa. En este caso, no, era necesario. ¿Por qué no sería entre cuatro? ¿Cuál es el cuatro, mamá? ¿Dónde hay un cuatro? No lo veo. Sí. Ok, eso sonó raro, Alison. Eso sonó raro, pero sí, efectivamente, agarras con el menor. Ok, te quedas con el menor. Me estoy refiriendo a esto, no la está enferma. Por favor. Siempre se queda con el menor. Siempre se queda con el menor, ¿no? Aló, policía. A ver, Paulito. No, el dato te van a dar. El dato te van a dar. Muy bien, Quiarita. Gran pregunta de mi amiga Quiarita. ¿Y ahora qué hago con el menor después? Después de que ya sé que él es el menor valor y él es el reactivo limitante, ¿qué hago entonces con el reactivo limitante? Ahora sí, resuelve tu pregunta. Ahora sí. A ver, Carlito, dice 144 gramos. Yo le creo, mi hermano. Yo le creo, Carlitos. Una vez que has reconocido que él es el reactivo limitante, una vez que has reconocido que él es el reactivo limitante, recién puedes resolver tu problema. Recién voy a ir a resolver el problema. Como ya sé que el reactivo limitante es el hidrógeno, ahora me concentro en el hidrógeno y el oxígeno no me interesa. Entonces, vamos a resolver la preguntita a favor de así. Una vez que reconociste el reactivo limitante, voy a copiar nuevamente la ecuación. No debería hacerlo, pero lo voy a copiar de nuevo. No es que esté haciendo hora, por si acaso. Ahí está. La pregunta es, ¿cuántos gramos de agua, ok, están hablando del agua, se producen a partir de la reacción de 16 moles de hidrógeno con 12 moles de oxígeno? Pero como ya sabes que el hidrógeno es el limitante, él es el que me importa. El oxígeno no te interesa. No me importa el oxígeno. Ok, entonces, concéntrate en el agua y en el hidrógeno. Ahora sí, ¿qué te está gritando esta ecuación? ¿Qué te dice esta ecuación? Que con dos moles de hidrógeno puedo obtener una mol de agua. Lo mismo que puse acá, pero espérate. El hidrógeno está en moles. Entonces, como el dato del hidrógeno está en moles, tú lo dejas en moles a él. Pero la pregunta es los gramos de agua. Como la pregunta es gramos de agua, no me conviene tenerlo a él como moles. Hay que pasarlo a gramos. Entonces, 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 ¿una mol de agua en masa cuánto es? Lo conviertes a masa. Cada mol de agua, por cultura general, tú sabes que una mol de agua pesan 18 gramos. Muy bien. Ahí está la información. Listo. Ahora sí puedes hacer tu regla de tres. Tienes la información que te da la ecuación. Y ahora vamos a la preguntita. ¿Cuánto del reactivo limitante tienes? 16. Y ese se debe acabar completamente. Entonces, con 16 moles del reactivo limitante, ¿cuánto de agua voy a obtener? Haces una ligera operación. Y acá es 8, ¿no? Aquí sería 8 y 8, 4, 8 y 6, 14, 7. Y como dijo mi amigo Carlitos, 144. Muy bien, Carlitos. Excelente. Ahí está. Entonces, ya la respuesta me sale que con 16 moles de hidrógeno y 12 moles de oxígeno, voy a lograr producir 144 gramos de oxígeno. Esto de acá es lo mismo que hemos hecho acá. Pero para hacer esto necesito primero reconocer quién es el reactivo limitante. Listo, criatura. ¿Qué me equivoqué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy viendo algo me echando. ¿No le falta un 2 a la aguita? ¿Verdad? ¿Cierto? ¡Qué baboso! Perdóname, criatura. Perdóname. Mira aquí. Por no hacerte caso. Ahí debe haber un 2. Ahí debe haber un 2. Ahora sí, ¿no? Espérame. Entonces, acá sería haciendo una corrección. Cada mol de agua pesa 18, pero eran 2. Faltaba balancear. Mira que sin balancear te sale otra cosa. Mira que sin balancear te sale otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con el balance. Mira, me equivoquea. ¿Te puedes equivocar? Sí, claro. Te puedes equivocar. Te puedes equivocar. Te puedes equivocar. Y yo me acabo de equivocar. Entonces, déjame ver si está bien. 2 moles. Sube y baja. Opera, suma, restas, divides. Está. Listo. Listo. ¿El reactivo que limita la reacción no son 8? No, 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 no. Ok. Buena pregunta. Oye, criatura, muy gran pregunta. Esto de acá es solamente una división, ¿no? Ojo. No estoy diciendo que 8, yo sé que la resolución de esta división es 8. No estoy diciendo que estos 8 son los que van a reaccionar. No, la división es solamente para reconocer al reactivo limitante. Nada más. Una vez que lo reconoces, todo el reactivo limitante tiene que reaccionar. No solamente, no la división. La división no tiene nada que ver. La división es solo para saber qué número es menor y cuál es el limitante. Nada más. Es una manera de calcular. Amigo Carlitos, no sé si es que... Gracias, Harold. Gracias, Harold. Gracias, Harold. Gracias, Tevi. Sí, ha sido mi error, chicos. Ha sido mi error. Ha sido mi error. Yo me... Yo me... Yo me equivoqué aquí. Faltaba el 2. ¿Sí? Y ya tienes entonces tu problemita por reactivo limitante. Ahora, voy a borrar esta partecita. Vamos a ver. Dame un chime para la foto. Un ratito, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, Porter. Gracias. 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 Ahora, ¿qué pasa? No, no hay problema, no hay problema, amiga Yasmin. Todo está bien, amiga Yasmin. Oye, ¿qué pasa si es que yo no sé cómo hacer la división? Y me olvido. ¿Qué pasa si es que yo no sé hacer la división y me olvido? Vas a hacer lo siguiente. Y es lo que me sucedió a mí cuando estaba en la academia. Cuando estaba en la academia, yo me olvidé qué dividir. No le entendía a mi profe, no sé qué pasó ese día. Y no sabía qué dividir, ni qué, ni siquiera, no podía relacionarlos. Entonces, tenía que hacer otra cosa porque no voy a ingresar si es que no sé esto. Tienes que saber todo. Entonces, tuve que hacer otra cosa en mi examen de admisión. ¿Qué hice en mi examen de admisión? Otra manera de descubrir al limitante es usar análisis. ¿Ok? Es pensar un poquito. Es analizar. Otra forma, entonces. Otra forma para descubrir al reactivo limitante. Concéntrate aquí porque esto ya es, esto no es aplicar unas fórmulas o no aplicar un método. Es analizar. Es pensar. Así que piensa lo que voy a hacer. Mira lo que hice yo. Oye, se combinan 16 moles de hidrógeno con 12 de oxígeno. Entonces, voy a copiar los dos aquí. Mira, tengo 16 moles de hidrógeno y por otro lado, tengo 12 moles de oxígeno. Yo leía el problema y sabía que tenía 16 de él y 12 de él. Pero no sabía cuál era el limitante. Así que me ponía a pensar y decía, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Con cuál trabajo? Porque pruebo con él y pruebo con él y hay clave con los dos. Entonces, no puedo marcar cualquier clave. Tienes que saber quién es el limitante. Entonces, recuerda algo importante, que el limitante se debe consumir completamente. Entonces, haz esto. Piensa un poquito. Vas a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre el hidrógeno y el oxígeno? ¿Qué te dice la ecuación? Que cada dos moles de hidrógeno reaccionan con una mol de oxígeno. Eso la reacción te lo dice. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a jugar, vas a probar. Tienes que probar. Yo ya sé qué limitante es el hidrógeno. Digamos que todavía no lo sé. Voy a probar. Imagínate lo siguiente. Imagínate lo siguiente. Voy a asumir, asumes, que él es el limitante. Imagínate que él fuera el limitante. ¿Y qué característica tiene un limitante? Se acaba completamente. Si los oxígenos fueran mi limitante, y el limitante se debe acabar completamente para que reaccionen completamente 12 moles de oxígeno, ¿cuánto necesito de hidrógeno? Saca tu regla de tres. ¿Cuánto de hidrógeno necesito para que se acaben completamente los 12 moles de oxígeno? ¿Cuánto de él necesito para que mi reactivo limitante se acabe? 24, sí o no. Entonces, para que se acaben mis 12 moles y él fuera el limitante, necesitas 24 de oxígeno. ¿Tienes 24 de hidrógeno o solo tienes 16? Solo tienes 16. ¿Tú crees que él en algún momento se va a acabar completamente? No. Porque para que los 12 se consuman completamente, necesito 24 del otro y no lo tengo. Por lo tanto, él no puede ser limitante. Imposible. Él no es el limitante. Entonces, si no es uno, debe ser el otro. Así que ya sabes que el otro es el limitante. Pero, igual para que te des cuenta hay que comprobarlo. Ahora vamos a... Ya descubrí que él es el limitante. Ya lo acabo de descubrir. Entonces, él es el limitante. Vamos a probarlo. Son 16 y se deben acabar completamente. Para que se acaben completamente mis 16 moles de hidrógeno, ¿cuánto del otro necesito? 8. ¿Cuánto necesito del otro? 8. Oye, ¿tienes 8 de oxígeno? Oye, hasta me sobra. Tengo hasta para regalar. Porque yo solo voy a usar 8. Se van a consumir todos los hidrógenos 16 con 8 de oxígeno. Yo de oxígeno tengo más. Me va a sobrar. Por lo tanto, él sería el reactivo en exceso. Y él sería el reactivo en límite. Entonces, es una manera de hacerlo, pero analizando. Te sugiero que aprendas bien esto porque es más sencillo. Es dividir y a usar el menor. Pero ya en la universidad te van a pedir que lo analices. No te van a dar una reacción con dos sustancias. Te van a dar una reacción larga. Y te van a dar datos de todos los reactivos. Tú tienes que saber cuál es el limitante. Es un poquito más hardcore. Un poquito más franca. Entonces, lo tienes que hacer pensando. Tienes que pensar. Y esa es la manera pensada. Y ya una vez que sabes que el hidrógeno es el limitante, procedes a hacer tu problema. El problema ya no lo voy a hacer porque ya está acá. Solamente era reconocer al limitante. Y ahora sí. Vámonos a... A por... Por factor unitario es igual a... Es lo mismo. Por factor unitario, ¿cómo sería este por factor unitario? ¿Te refieres a esto, Harold? ¿Te refieres a este problema? Sí, ¿no? A lo que hayas resuelto por acá. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Ok. Vas a copiar el dato. ¿Cuál era el dato? Ya descubrimos que el limitante es el hidrógeno. Entonces, por factor unitario sería así. Acá lo voy a poner mejor. Voy a hacer lo mismo, pero por factor unitario, ¿ah? Voy a hacer lo mismo. Copias el dato. ¿Cuál es el dato? Recuerda que trabajas con el reactivo limitante. Una vez que reconociste quién es el limitante, trabajamos con él. Él sería el dato, entonces. Entonces, tienes 16 moles de hidrógeno. Y ahora la vamos a multiplicar por un factor unitario, lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quieres? Gramos de agua. Ese debe ir arriba. ¿Y qué cosa tienes de dato? Moles de hidrógeno, porque él es el limitante. Entonces, ¿cuál es la relación estequiométrica? Con dos moles de hidrógeno. Con dos moles de hidrógeno, yo puedo obtener 2 por 18, que sería 36 gramos de agua. Y ese sería el problema usando factor unitario. Y es lo mismo. Es lo mismo en realidad. Por eso te decía que es igual. Si te das cuenta y eres observador, operar esta regla de tres es esto. Es lo mismo. Solo que yo acá ya no pongo la regla de tres, porque ya está en mi cabeza. Entonces, sé que cada dos moles de hidrógeno me van a dar dos moles de agua. Pero cada mol de agua pesa 18 gramos. Por lo tanto, dos por 18. Cancelas, entonces, moles de hidrógeno arriba, moles de hidrógeno abajo. Simplificas un 2 con un 2. Y operando 16 por 18. Eso me da 288 gramos de agua. Y es lo mismo, fíjate. Sale igual. Es por factor unitario. Y esto es por regla de tres. Pero te das cuenta que es lo mismo. ¿Ya te das cuenta que regla de tres y por unitario en realidad es lo mismo? O sigues creyendo que son cosas distintas. Lo mismo, mi hermano. El 2H2 más O2. Sí, mamá. Tiene que estar balanceadito. Tiene que estar balanceadito. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a tus problemitas. Y si yo al 2O2 lo multiplico por 4H, como por 4H. ¿Sí? ¿Vole? ¿Vole? Pamelica, no sé si puedes reescribir tu preguntita, por favor. Ah, ok. Sí, Víctor, sí. Ahora sí. Vamos a tus problemitas. Ya sabes resolver problemas de reactivo limitante y reactivo en exceso. Vamos ahora a hacer problemitas. Abre tu librito. Semana 12. Semana 12, guía 1. Ya, ok. No es un problema de rendimiento, de reacción. Y todavía no te he enseñado rendimiento. Aún no. Relajado. Todavía no. Vamos a hacer el problema 2. Ok. El problema 2 es un problema interesante. ¿Por qué? Por su interpretación. El problema 2. ¿Qué clave marcarías en el problema 2? Checa el problema 2. Checa el problema 2 que está muy bonito. Lo voy a hacer rápido. Ahora sí, voy a tratar de acelerar. Ya te enseñé la parte teórica. Y ahora sí, súper volamos. Ahora sí, voy a acelerar. No te vayas a perder. ¿Qué clave marcarías en la 2? ¿qué clave marcarías en la 2? Eh, Kiarita, no entiendo tu pregunta. Se puso 7 moles de O2 y 2 moles de... Ah, cuando te hablan de los átomos que lo conforman, ahí podrías descomponerlo. Por ejemplo, si yo tengo acá dos moles de amoníaco, pero a su vez él está formado por tres moles de átomos de hidrógeno y por una mol de átomos de nitrógeno. Eso es lo que están haciendo en tu problema. Están descomponiendo solamente. Ah, bueno, pero como son dos moles, acá será seis y acá será dos. Dos por tres y dos por uno. Es lo que están haciendo. Están separando nada más esta sustancia a nivel de átomos. Porque en el agua no me piden eso, mamá. En el agua no me piden átomos en ninguna parte. O sea, ojo, en ninguna parte me piden eso. Eso es para calcular los átomos que hay. Pero acá no hay. No te están hablando de átomos. Están hablando de moléculas de agua. Esa es la pregunta. Si te pidieran, sí. Si te pidieran, sí. Vamos entonces a la dos. La reacción de metano con agua es una manera de preparar hidrógeno para emplearlo como combustible. A ver. Ah, mira. En la dos vamos a hacer eso, amiga Kiarita. Justo en la dos vamos a hacer algo similar, algo parecido. Algo parecido. ¿Sí? En la dos, amiga Kiarita, vamos a hacer algo parecido. A ver. La cantidad de átomos de hidrógeno que se libera. Muy bien. Mira la pregunta. Perdón. Mira la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Primera observación. Están hablando de átomos de hidrógeno. No te están diciendo en ninguna parte del problema. Están hablando de H2. Porque esto es una molécula y esto es un átomo. Están hablando de átomos. H sonido. Primer detalle que tienes que tener en cuenta. ¿Cuántos átomos de hidrógeno se obtienen a partir de la reacción de cuatro moléculas de metano? Entonces, a partir de cuatro moléculas de metano y cinco moléculas de agua. Y cinco moléculas de agua. Según esta reacción. ¿Cuál es la reacción? Metano más agua. Metanito más agua. CO más hidrógeno. Y esta. Hay que tener en cuenta que tiene que estar balanceado. Hay un carbono. Hay un carbono. Cuatro. Cinco. Seis. Hidrógenos. Por lo tanto, un tres adelante. Un oxígeno. Un oxígeno. Y ya está. Balanceadito. Ajá. Mi amiga Pamelita acaba de decir que el metano es el limitante. Muy bien. Oye. Escucha, por favor. Criatura. Te están hablando de los átomos de hidrógeno. O sea, tienes que concentrarte en el hidrógeno. Solo que esto es una molécula. Y a ti te hablan átomos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es calcular las cantidades de H2. Y como me piden átomos, lo vamos a multiplicar por 2 a ese resultado para obtener los átomos. La molécula la voy a convertir en átomo. Sí, porque cada molécula tiene dos átomos. Esto. Eso es lo primero que vas a hacer. Entonces, te vas a concentrar en él. Otro detalle es que nosotros en los problemas casi siempre trabajamos a nivel molar. Te dicen moles y te dicen moles. Entonces, dos moles de hidrógeno reaccionan con una mol de oxígeno para darme dos moles de agua. Pero en este problema, particularmente, no te están hablando de moles. Te están diciendo moléculas. Y recordarás que esta ecuación tenía dos significados. Lo hicimos en la clase anterior. El primer significado era el significado en grande. Una mol de metano con una mol de agua. Una mol de monóxido de carbono con tres moles de hidrógeno. En grande. Pero también tenía un significado pequeño. ¿Qué decías? Una molécula de metano con una molécula de agua me da una molécula de CO con tres moléculas de hidrógeno. Puedes hablar también de un nivel pequeño. Y en este problema están usando su interpretación, su significado a nivel chiquitito. Solo que, solo que, te están hablando de dos datos. No te dan, te están preguntando por el hidrógeno, efectivamente. Pero en los datos te están hablando del metano y del agua. Rayos. Te están hablando de ellos dos. No puedo trabajar. Cuando te están dando más información de la que te interesa, tienes que primero calcular el reactivo limitante. Si no sabes cuál es el limitante, no puedes continuar. Tienes que saber cuál es el limitante. Entonces, descubriendo al limitante. Es lo primero que tienes que hacer, criatura. Descubrir el reactivo limitante. Lo voy a hacer con la manera sencilla, la manera rápida. Copias la información que te dan. ¿Qué tengo por acá? Metano y agua. Tengo metano por un lado y agua por el otro lado. Vamos a ponerlo un poquito más acá. Metano por acá y agua por aquí. ¿Qué va arriba? El dato del problema. Acá eran 16 de hidrógeno y 12 de oxígeno. Acá son cuatro moléculas de metano y cinco moléculas de agua. Y lo voy a dividir entre la información que me da la ecuación. Dos de hidrógeno con una de oxígeno. Acá, mira que tiene que estar, amiga Debbie, a tu pregunta, amiga Debbie, tiene que estar en las mismas unidades. Si él está en mol y él está en mol y él está en mol, todo funciona. 16 moles y dos moles tienen las mismas unidades. Entonces, aquí esto está en molécula. El dato del problema son cuatro moléculas de metano. Entonces, lo que dividas también tiene que estar en molécula. Y esto en nivel molecular, ¿qué dice? Una molécula de metano con una molécula de agua. Molecula, molécula. Entonces, uno acá y uno acá. Una molécula de metano, ahí está. Una molécula de agua, ahí está. No vayas a colocar el coeficiente si la pregunta te la dan en masa. Hay que llevar primero a masa. Ten cuidado con eso. Aquí está. Te quedas con la menor división. Divides. Como me dijo mi amiga Pamelita, efectivamente, como cuatro entre uno es menor que cinco entre uno, entonces él es el reactivo limitado. Entonces, el metano es el reactivo limitado. Chameas con el metano. Ya no trabajas con el agua, porque el agua va a sobrar. ¿Sí? El agua va a sobrar. ¿Listo? Ahora sí, ya sabes que limitante es el metano. Vamos a resolver el problema. Entonces. Entonces. ¿Qué dice la ecuación? Ya sabes que limitante es el agua, perdón, el metano. Así que te olvidas del agua. El agua no me interesa. El metano es el que me importa. ¿Qué dice la ecuación? Una molécula, recuerda que estoy hablando en su significado pequeño. Ya no le pongo mol acá, porque una molécula de agua produce tres moléculas de hidrógeno. Esa es la información de la ecuación. Ahora vamos a copiar el dato. ¿Qué dice el problemita? Recuerda que el limitante se va a acabar completamente. Cuatro moles de metano. O perdón, cuatro moléculas. Corrección. Con cuatro moléculas. Ah, perdóname, esto no es agua, esto es metano. El limitante, limitante. Con cuatro moléculas de metano, ¿cuánto de hidrógeno voy a obtener? Entonces, haces tu operación. Haces tu operación y te sale que X debe ser 12. Entonces, vas a producir 12 moléculas de hidrógeno. Ya está. Pero no vayas a marcar 12, porque la pregunta no son moléculas, son átomos. Una molécula de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? En una moléculita, en una sola moléculita, hay dos. Entonces, si tienes 12 moléculas por dos, hay 24 átomos de hidrógeno. Y esa es la pregunta, ¿no? No, 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 la cantidad de átomos de hidrógeno, perfecto. Clave de la dos, entonces, dedito. Esa es tu clavecita y ya has resuelto tu problema. Clave, entonces, es la pregunta dos, dedito. Ahora sí, vamos a hacer el siguiente problema. Sí, 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 claro que sí. Es que tienes que leer, Brianita, bien el problema. Si hubiera sido esto moles, ahí sí le tendrías que poner NA, porque es el equivalente del número, el número de abogado. Pero acá no es necesario, porque te están dando datos de moléculas nada más. Entonces, como te hablan de moléculas, una molécula tiene átomos, una molécula de hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Eso hay que darse cuenta. Por eso es que este problema es interesante. Si te hubieran dado, allá, si te hubieran dicho, a partir de cuatro moles de metano y cinco moles de agua, ahí sí tu respuesta sería 24 MA. No, no es necesario, porque no tiene... O sea, si tú pones tu triangulito, seguramente has hecho esto. Una mol de... Sí. Una mol de hidrógeno, y eso tiene dos moles de átomos de hidrógeno. Y esto es igual a dos NA átomos de hidrógeno. Ahí sí, sería 12 por 2, 24 NA átomos de hidrógeno. Pero, ¿en qué momento vas a usar 24 NA? Cuando estés trabajando a nivel de moles. Y en ninguna parte te hablan de moles acá. Todo está en moléculas. Para que la respuesta, Kiara, sea 24 NA, esto deberían ser moles. Pero nunca te han hablado de moles. En ningún momento. Todo está a función de moléculas, nada más. Así que no era necesario hacer NA. Ahora, ¿has visto el video que te he enviado? Ahí está explicado lo que es moles. Y es que todavía no te ha quedado clara la parte de moles o de los conceptos básicos que hemos visto ya la semana pasada. Repásalos, por favor. Porque ese problema que tú tienes de no saber cuándo es NA y cuándo sí es NA, es un problema de concepto. Tú no tienes los conceptos claros todavía. Por favor, repasa nuevamente y date el tiempito de revisar el video que he enviado. Ahí está la información. ¿Lo viste, no? ¿Lo llegaste a ver? ¿Llegaste a ver el video o no? Ni lo viste. Por las puras. No, no voy a buscar. Olvídate. No voy a rescindir. Ya no voy a buscar nada. A eso sumarle que estoy saturado con la U. Y como que no tengo mucho tiempo. Si no me has aprovechado mientras estaba libre. Ya. Lo siento. Ya tal de aprovechar. No lo pongo por gusto, criatura. Somos en el grupo, bueno, somos como que 150. De esos 150, los exámenes cada día nos van dando menos. Los dan 20, 15, 18. No tiene sentido. Así que, ponte a pensar eso, criatura. Ponte a tu padre también, pero no te pases. No, no va a ser todo. Yo no mongo. Ponte a tu padre también. Si no, esto es de adosa. Es como una relación. No seas, por favor, el novio o la novia tóxica. Que solamente sirve para dar problemas y no aporta nada. No seas, por favor, tienes que ser partícipe de tu propia preparación. Sí, mamá. Y a mí las otras también. Vamos a hacer la tres, ¿ya? La tres. Uy, la tres. ¿Qué dice? Sí. Ya, no, olvídate la tres. La tres no. La cuatro tampoco. Eso es pureza, todavía no hemos visto esto. Vamos ahora a la seis. La seis, la seis, por favor. La seis. La seis es un problema muy interesante también. Porque ahí te están dando en masas. Ahora, no te vayas a asustar en la seis, porque te están poniendo datos decimales, números decimales. No te asustes, ¿ok? Tranquilazo. Relajado, relajado. Mira, para la obtención de hidrógeno gaseoso, se hizo reaccionar 97,5 gramos de zinc. Muy bien. Has hecho reaccionar 97,5 gramos de zinc y 91,25 gramos de ácido clorhídrico. Mira qué espeso, o sea, nos están poniendo los dos reactivos. Tienes que descubrir cuál es el limitante. Determinar la masa en gramos de hidrógeno. ¿Cuál es la masa de hidrógeno? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la masa de hidrógeno en gramos? Bueno, obviamente me va a salir en gramos. Así que voy a obviar la parte que dice en gramos, porque es obvio que va a salir en gramos. Y ya está. ¿Cuál es la ecuación química? La ecuación química te la ponen aquí. Cinco. HCL. La, 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 la. Ahí está. ¿Ok? Muy bien, amigo Pitufín. Entonces, vamos a ver qué nos dice este problema. Recuerda que lo primero que tiene que hacer un baby como tú es balancear, porque tú tienes que tener el balance, si no, no funciona. Sin balance. Y eso es algo que la gente se olvida. Muchos se olvidan de balancear y luego no ingresan. Tienes que tener en cuenta el balance. Si no, no funciona. Si no, te va a salir cualquier otra cosa. Balance. Siempre balance. Balanceas, verificas y ya está balanceado. Ahora, ¿qué te dice el problemita? Oye, por favor dime, ¿cuál es la masa de hidrógeno? Esa es la pregunta. Si yo mezclo zinc y 97,5 de zinc y 91,5 de ácido clorico. ¿Sí? Uy, no. Te preguntan a este de acá, pero te dan información que no vas a necesitar. Te dan más información de la que necesitas. Entonces, descubriendo al limitante. Descubrimos al limitante. Pero, vamos a ponerlo un poquito más abajito. Pero, date cuenta que ahora ya no está en moles, ni está en moléculas, ni está en átomos. Está en masa. Así que eso es por ahí algo que, bueno, es lo mismo en realidad, pero no hemos visto todavía ejercicios con masa. Mi amiga Debbie estaba preguntando hace ratito eso. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se hace cuando te dan masas. Vamos a colocar, vamos a descubrir el limitante, ¿ok? Y si hacíamos primero, copiábamos primero los reactivos, tienes por un lado zinc y tienes por otro lado hcl. Colocabas la información que te daba, 4 de él y 5 de él. En este caso, la información está en masa. 97,5 gramos de zinc y 91,25 gramos de ácido clínico. Ahora lo vas a dividir entre la información que me da la ecuación. O sea, este de aquí. Pero espérate, algo, ojo. Aquí dividí entre 2 y 1 porque el dato también estaba en moles. Aquí dividí entre 1 y 1, entre 1 y 1 porque el dato estaba en moléculas. Acá el dato está en masa. Así que no me conviene tenerlo como moles. Como moles, ¿esto qué me dice? Una mole de zinc reacciona con 2 moles de hcl. Eso es correcto. Una mole va a reaccionar con 2 moles de hcl. Pero como esto está en masa, esto tienes que llevarlo a masa. Va a ser problemita. No te dan la información de la masa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si mi amigo Adonis tiene razón. Entonces, bien, bien, bien. Una mole de zinc en masa equivale a 65 gramos. Y una mole de ácido clorhídrico, el cloro es 35,5. Y el hidrógeno es 1, 36,5. ¿Pero por qué por 2A? Porque hay 2L. Entonces, la relación de moles la he convertido en masa, simplemente con tabla periódica. Falta en ese problema fácil, no lo sabes. Entonces, este dato que lo estoy sacando yo de la tabla periódica. Ese dato debería andar, pero en el problema no lo vamos a poner. Entonces, lo vas a poner esto aquí abajo. 65. Y esto lo pones. Y esto. Ahora, no vayas a... No se te vaya a ocurrir hacer una división, porque por ahí que no te va a faltar tiempo cuando tú hagas la división. ¿Qué pasa si es que tú no puedes o se te hace complicado dividir? ¿Qué pasa si es que se te hace complicado dividir? Simplemente, multiplicas en aspa. ¿Sabes? Por matemática, ¿cómo reconocer qué fracción es mayor o menor? ¿Verdad? Multiplicas en aspa y el menor producto es el que te va a quedar. Entonces, si tú operas esta expresión, vas a darte cuenta de que esta de aquí es la menor división. Él es mayor que él. Por lo tanto, mi amigo es el reactivo limitante. Él es el reactivo limitante, porque te quedas con la menor división. Dividir 97 entre 65 es menor que dividir 91 entre... 91.25 entre 73. 2 por 36,5 es 73. Oye, basta que el denominador sea grande. No te olvides que mientras más grande sea el denominador, más chiquitita es la división. Mira que este denominador es más grande que este de acá. Si este denominador es superior, es porque esta división es más pequeña. ¿Sí? También es una manera matemática de analizarlo. Ya sabes que él es el reactivo limitante y ahora hay que resolverlo. ¿Qué más no? Sí, famelita. Sí, Karen. ¿En qué estarás? Karen, ¿en qué estarás? A mí ya, querida. ¿En qué estarás? O sea, no sé, querida. Pero está bien, está bien. Mi amiga me está ayudando. Mi amiga está participando. Está muy atenta. Gracias, mamá. Nunca cambies, por favor. Una vez que sabes cuál es el limitante, ahora sí te vas a tu preguntita. ¿Qué es la pregunta? La masa de hidrógeno a partir del reactivo limitante. El reactivo limitante es el ácido clorhídrico, así que te concentras en él. Este de aquí lo vamos a llevar también a masa. El en masa son dos gramos. Entonces, estequiométricamente, estequiométricamente, tu ecuación está quedando así. Con 73, ojo que esto es 73, el producto de estos dos, con 73 gramos de ácido clorhídrico, estoy sacando esto, voy a obtener dos gramos de hidrógeno. La pregunta es, con todo el reactivo limitante, que vendría a ser 91,25 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuánto de hidrógeno voy a obtener? ¿Y si es que la memoria no me falla? ¿2,5? 2,5, ¿no? Si la memoria no me falla, entonces, obtienes 2,5 gramos. Gracias, Harold, Xiomarita, y creo que mi amiga Evi fue la que... Esto es el que no creo, mi hermano. Los números en exámenes de emisión son un poquito más sencillos, más amigables, pero por ahí no vaya a ser que venga. Clave, entonces, de las seis, casitas. Un problema también igual, igual que este de acá, igual que el anterior, igual que el ejemplo que te puse, solo que ahora está con masas, la única diferencia. Hasta ahí te ayudé, criatura de Dios, y ahora sí me voy a hacer mis tareas en la universidad. Espero que me hayas entendido y espero que haya quedado claro. Nos estamos viendo entonces el día miércoles, ¿ok? El día miércoles para continuar con nuestra clase. Trata de resolver los problemas, por favor, ¿ya? Para poder avanzar más rápido. Si es que por ahí tienes alguna dificultad, me hablas por el... por interno al Facebook también, si es que hay alguna dificultad. Pero no creo, el tema es sencillo. El tema es sencillo, ¿ok? Gracias, criatura, por estar conmigo en esta transmisión. Pórtate bien. Gracias, profe. Cuídese. Y tenga un buen inicio de semana. Tenga un buen inicio de semana. Dale con todo. Chao, criatura de Dios. Nos vemos. Muy bien. chicos. Vas a ver.